La concejala de la Ciudad del Alto, Vilma Alanoca, mencionó que se está articulando un plan de desgaste con el tema del conflicto de ADCOCA, donde están buscando desgastar la imagen del presidente Luis Arce Catacora. Entonces, hoy la concejala de la Ciudad del Alto, Vilma Alanoca, está llamando a la calma, está convocando a la calma de la población, y la verdad que también se ha referido en el caso de Luis Fernando Camacho, que tiene que aprender a respetar a la justicia boliviana. Gracias. Continuando con la cobertura, en esta oportunidad nos encontramos con la concejal Vilma Alanoca, concejal del municipio del Alto. En estos últimos acontecimientos que se han dado en lo que es en los ámbitos sociales, se está viendo bastante desgaste de algunos grupos de organizaciones sociales al gobierno actual. ¿Cómo se puede analizar, sobre todo en el tema del conflicto de ADCOCA? Sí, es lamentable, la verdad, todo este enfrentamiento que está causando mucha zozobra a la población de nuestro país. También se está articulando un plan de desgaste al gobierno nacional, porque saben que el gobierno nacional no solamente es un gobierno democráticamente elegido, sino también que va a lograr nuevamente reposicionar nuestra economía. Y como ellos no tienen plan y no tienen un liderazgo, Luis Fernando Camacho se alimenta del caos, hace anuncios muy confrontacionales de cara al revocatorio. No nos dejemos llevar con este juego, este juego que es muy peligroso y que el 2019 nos ha llevado a la muerte, al dolor y a la pérdida de todos los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, lo único que se quiere hacer es desgastar al gobierno nacional. Es así que convocamos a la calma, convocamos a informarnos por las fuentes respaldadas y no dejarnos llevar, porque el señor Fernando Camacho sabe perfectamente que tiene responsabilidad directa por las muertes de masacre de Sencata y Sacaba. Por lo tanto, quiere tapar su juicio, quiere tapar la ineficiencia de su gestión, generando convulsión y agarrándose de cualquier conflicto, por más pequeño que sea, y va a ocurrir más adelante con otros eventos también. Concejal, podemos tal vez en estos conflictos internos, que se puede decir el tema de ADECOCA, ahí se está manifestando tal vez esa susceptibilidad de convocar a otras organizaciones sociales que nada tienen que ver tal vez. Sin duda, es más, nosotros también hemos recibido esta información con fuentes respaldadas, que organizaciones de la Ciudad del Alto están siendo también convocadas mediante los grupos de redes de WhatsApp para sumarse a un conflicto. La gente en el Alto, de hecho, ha estado analizando todo este tema y ha manifestado que no tiene por qué participar. Por lo tanto, yo creo que esta posición orgánica, responsable y también solidaria con nuestro país, es importante que la manifestemos todos. No nos dejemos llevar lo que pasa con ADECOCA, de manera orgánica, debe resolverse. Ese problema no es de ahora, lamentablemente, y más bien la dirigencia debe recapacitar. No podemos llevar de un conflicto que es muy particular a un ámbito general. Cuando ahorita la gente está pensando en su economía, está pensando en su futuro, está pensando en estabilizarse. Y el presidente Luis Arce lo que está haciendo es trabajar para todos y todas. Apoyemos al gobierno porque es el único camino para mantener la estabilidad política y económica. A lo que decías con las recientes declaraciones del presidente del Comité Pro Santa Cruz, vemos claramente ese intento nuevamente de desestabilizar el país. Sin duda. El señor Rómulo Calvo, también nuestro otro partícipe del golpe de Estado y de todo este fascismo que quieren resatar, sobre todo con ese último escándalo suscitado en Santa Cruz durante sus actos protocolares. Recientemente es un anuncio de que sí van a atrapar o van a encarcelar a Luis Fernando Camacho, se va a levantar al polo de Bolivia. Eso no tiene nada que ver. Don Luis Fernando Camacho ha dicho con voz propia que su padre había cerrado con los militares y policías durante el golpe de Estado. Él mismo fue que prácticamente reveló todos estos detalles. Por lo tanto, el papá de don Luis Fernando Camacho, don Luis Fernando Camacho y otros, deben declarar y la justicia determinará cuál será finalmente el rumbo que tome el caso. Pero, por favor, todos tenemos que aportar a la investigación. Lo que hace don Rómulo Calvo es simplemente tratar de tapar con una cortina de humo todo este problema que hemos tenido todos los bolivianos y no queremos volver a pasarlo. Don Rómulo Calvo no puede atribuirse la representación de todo un país. Él es parte de una cúpula elitista con un poder económico muy grande y que está atrincherado en este Comité Cívico de Santa Cruz que ni siquiera representa todo el pensamiento del pueblo cruceño. Por lo tanto, creo yo que simplemente es demagogia, simplemente se atañen al poder económico que tienen y nosotros como bolivianos tenemos que estar alertas, alertas a que esta nueva logia, este nuevo pensamiento tan fascista no retome las convulsiones que quieren suscitar en nuestro país. Perfecto. Palabras entonces de la concejal Vilma Lanoca, que también nos ha estado visitando en la jornada de hoy. Respecto a todo lo que acontece en los conflictos de Abicocca, también nos manifestaba que se están agarrando conflictos internos para desgastar al gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, llama a la reflexión ante estas declaraciones vertidas por nuestro medio de comunicación. Con esta información, retorno a estos estudios. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la cobertura, en esta oportunidad nos encontramos con la concejal Vilma Lanoca, concejal del municipio del Alto. En estos últimos acontecimientos que se han dado en lo que es en los ámbitos sociales, se está viendo bastante desgaste de algunos grupos de organizaciones sociales al gobierno actual. ¿Cómo se puede analizar, sobre todo en el tema del conflicto de Abicocca? Sí, es lamentable, la verdad, todo este enfrentamiento que está causando mucha zozobra a la población de nuestro país. También se está articulando un plan de desgaste al gobierno nacional, porque saben que el gobierno nacional no solamente es un gobierno democráticamente elegido, sino también que va a lograr nuevamente reposicionar nuestra economía. Y como ellos no tienen plan y no tienen un liderazgo, Luis Fernando Camacho se alimenta del caos, hace anuncios muy confrontacionales de cara al revocatorio. No nos dejemos llevar con este juego, este juego que es muy peligroso y que el 2019 nos ha llevado a la muerte, al dolor y a la pérdida de todos los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, lo único que se quiere hacer es desgastar al gobierno nacional. Es así que convocamos a la calma, convocamos a informarnos por las fuentes respaldadas y no dejarnos llevar, porque el señor Fernando Camacho sabe perfectamente que tiene responsabilidad directa por las muertes de masacre de Sencata y Sacaba. Por lo tanto, quiere tapar su juicio, quiere tapar la ineficiencia de su gestión, generando convulsión y agarrándose de cualquier conflicto, por más pequeño que sea, y va a ocurrir más adelante con otros eventos también. Concejal, podemos tal vez en estos conflictos internos que se puede decir, el tema de ADECOCA, ahí se está manifestando tal vez esa susceptibilidad de convocar a otras organizaciones sociales que nada tienen que ver tal vez. Sin duda, es más, nosotros también hemos recibido esta información con fuentes respaldadas que organizaciones de la Ciudad del Alto están siendo también convocadas mediante los grupos de redes de WhatsApp para sumarse a un conflicto. La gente en el Alto, de hecho, ha estado analizando todo este tema y ha manifestado que no tiene por qué participar. Por lo tanto, yo creo que esta posición orgánica, responsable y también solidaria con nuestro país, es importante que la manifestemos todos. No nos dejemos llevar. Lo que pasa con ADECOCA, de manera orgánica, debe resolverse. Ese problema no es de ahora, lamentablemente, y más bien la dirigencia debe recapacitar. No podemos llevar de un conflicto que es muy particular a un ámbito general.